Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Queremos agradecerle a usted que nos sintoniza a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quien lo hace a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que hacen posible que lleguemos a México y América Latina. Le recordamos las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes si lo desea al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la obligatoriedad de las vacunas en medio de la incertidumbre por el virus del SARS-CoV-2 y sus variantes. Pedir o no un certificado o pasaporte de vacunación es la creencia de que la persona esté libre de contagio, pero ¿qué tanto se puede obligar a una persona a vacunarse? De esto hablaremos hoy. De junio pasado a la fecha se amplía la lista de países que están pidiendo ya un certificado de vacunación. Entre estos se encuentran Francia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Grecia, Italia y Países Bajos. Países comienzan también a pedir al personal de la salud vacunarse, mientras que México inmunizó primero al sector sanitario, personas mayores de edad y a trabajadores del sistema educativo. Grandes eventos mundiales también ya solicitan el certificado de vacunación, el tema que hoy le estamos proponiendo. Así que vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En un mundo desigual se imponen restricciones y obligaciones. En los últimos nueve meses la pandemia COVID-19 se ha impuesto, mientras que las naciones aún no aprenden que se vive en una crisis en donde la solidaridad podría ser el arma mortal para exterminar el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Hay países que no han recibido las vacunas anticoronavirus suficientes y en otros comienzan a aplicarse una tercera dosis a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud de dar un salvavidas a los más débiles. Hace un par de meses Haití no tenía ni una sola vacuna y el número de contagios se multiplicó. Con las variantes que se replican en cada rincón del planeta y en aquellos con bajos niveles de inmunización, el riesgo es mayúsculo. El escenario actual es diferente al año pasado. Agosto del 2021 tiene varios factores de riesgo. Variantes. Delta, más contagiosa. Apertura de sectores sin una medición epidemiológica integral. Medidas sociales y de salud pública limitadas. Hospitales sin camas suficientes. Las muertes van a un ritmo de preocupación y el escepticismo de la vacunación. En esta gran ola pandémica, también las naciones están imponiendo medidas obligatorias como el contar con un certificado de vacunación y una prueba negativa de COVID-19 para ingresar a las escuelas, al trabajo, a lugares turísticos y de recreación. Desde junio pasado a la fecha se ha ampliado la lista de países que piden un certificado. En particular, con las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, como son Francia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros. Algunas naciones piden un certificado o un pasaporte. La diferencia es que en el primero lo emiten las instancias sanitarias de cada país acredita que la persona recibió la dosis completa y en el pasaporte es interno. Esto es que la ciudadanía puede circular por su nación. En medio de la incertidumbre por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, pedir o no un certificado o pasaporte de vacunación es la creencia de que las personas están libres de contagio. Sin embargo, los últimos datos muestran que las personas vacunadas corren riesgo de infectarse si es por la variante Delta y puede propagar el virus a otras. El virus podría ser resistente a las diferentes plataformas que se usaron para las vacunas que actualmente se aplican, pero los expertos sanitarios sostienen que los biológicos son más fuertes para quienes se vacunaron y en caso de enfermar por COVID-19 será menos grave, con bajo ingreso de hospitalización y muerte. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la Agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A pesar de las vacunas, el virus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2, sigue extendiéndose por todo el planeta. Desde el inicio de la pandemia, 211 millones de personas han contraído la enfermedad. De ellas, más de 4,4 millones han fallecido. América contabiliza alrededor de 82 millones de infecciones y más de 2 millones de muertos. Europa, con 63 millones de contagios, suma 1.250.000 fallecidos. Y en el sudeste, este de Asia, donde se originó la crisis, se han infectado más de 40 millones y 600.000 han muerto. Hoy nos llega un dato optimista desde la India, segundo país en número de contagios por detrás de Estados Unidos. Este lunes registró 25.000 nuevos casos. Es la cifra más baja en cinco meses después de que a mediados de mayo se convirtiera en el epicentro mundial de la pandemia. El gigante asiático mantiene todas sus esperanzas puestas en la campaña de vacunación. En un país con 1.350 millones de habitantes, se han administrado 583 millones de dosis y 131 millones de personas han recibido la pauta completa. La Organización Mundial de la Salud reitera su preocupación por la escasez de vacunas en los países más pobres. Considera que esta desigualdad podría prolongar la fase aguda de la pandemia por años, mientras que con un acceso más igualitario sería cuestión de meses. En el otro lado está Israel, uno de los países pioneros en la vacunación que ya administra la tercera dosis a los mayores de 40 años. A pesar de ello, los casos aumentan desde hace dos meses y el país se encuentra inmerso en una cuarta ola, con 8.000 contagios diarios. Se debe, según los expertos, a varios factores, entre ellos la propagación de la variante Delta y la gran cantidad de personas que no quieren recibir la vacuna, un 12% de la población. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias Verónica por este informe. Y aunque la Unión Europea cuenta con organismos para coordinar una respuesta común frente a las amenazas sanitarias que ha implicado el virus SARS-CoV-2 y también las medidas transfronterizas, como la falta de liderazgo sumada a intereses individuales de los países, esto impidió que Europa diese una respuesta coordinada y eficaz en la primera ola de la pandemia. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Frontiers y basado en las opiniones de expertos en salud y en su visión de cómo ha respondido la Unión Europea a la crisis de COVID-19. El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Maastricht, de Países Bajos, apunta que aunque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades se creó para coordinar la vigilancia y dar una respuesta común a las enfermedades transfronterizas, los intereses individuales de los países durante la pandemia del coronavirus. A principios de la pandemia, la Unión Europea se centró en la aplicación de medidas sanitarias preventivas, como el cierre de fronteras, las pruebas diagnósticas y diversas directrices sobre el uso de mascarillas y otras precauciones, pero había diferencia en cada país. Los expertos señalan que hubo una falta de confianza y transparencia en los países en aplicar el Reglamento Sanitario Internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud. La variedad de medidas aprobadas a corto plazo, a veces contradictorias, creó confusión y pudo haber debilitado la confianza del público en las autoridades sanitarias nacionales y de la Unión Europea. Vamos a Colombia, saludamos a nuestro compañero Richard Quiñones, reportero de Oriente Noticias Bucaramanga. Richard, cuéntanos cómo va Colombia en medio de esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México, para contarles el avance de la pandemia y la actuación de las autoridades sanitarias en territorio colombiano. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en Colombia se registraron 3.154 casos nuevos de COVID-19, esto luego de procesar 50.603 pruebas, es decir, 19.353 de PCR y 31.283 de antígenos. Así las cosas, Colombia llega a 4.877.323 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia, específicamente desde marzo del año pasado. Por otro lado, el reporte da cuenta de 23 fallecidos más por coronavirus, de los cuales 94 corresponden a días anteriores. Desde el 14 de marzo de este año, es decir, desde hace cinco meses, Colombia no reporta menos de 100 casos de deceso de coronavirus. Con esta actualización, la cifra total de fallecidos en Colombia asciende a 123.181 personas. En las últimas horas se registraron 3.708 pacientes recuperados, así ya son 4.702.478 pacientes que a la fecha han superado el COVID-19 en el país. Esa es parte de la actualización. Mientras tanto, sigue avanzando el proceso de vacunación de personas que van de 20 años en adelante sin agendamiento y, por supuesto, cumpliendo los protocolos de bioseguridad en los hospitales, clínicas y también en otros espacios públicos. Es el reporte completo. Sigan ustedes en México. Muchas gracias, Richard, por este informe. Y miren, en China volvieron a reportar nuevos casos de contagios. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de la detección de 32 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este sábado. Cuatro de ellos se produjeron por contagio local. Estos cuatro contagios locales se localizaron en la municipalidad de Shanghái y en la también oriental provincia de Yangtze, foco del último pequeño rebrote en el país asiático. En lo que respecta a los 28 casos restantes, se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en las municipalidades de Shanghái, Pekín y Tianjin y en las provincias de Yunnan, Canton, Hubei, Enan y Sichuan. Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 19 nuevas infecciones asintomáticas, aunque Pekín no las computa como casos confirmados, a menos que manifiesten síntomas. De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.748. En más información, un ensayo realizado en Israel demuestra que la efectividad de la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 es del 86% mayores de 60 años. El ensayo llevado a cabo por la empresa Maccabi, uno de los cuatro proveedores de salud en Israel que suministran vacunas. Señala que solo 37 personas de casi 150 mil que habían recibido la tercera dosis contrajeron el coronavirus frente a un millón de casos positivos que solo contaban con dos dosis. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Israel y entre los pacientes graves de más de 60 años, 172 son no vacunados y 21 vacunados. Pfizer ha dicho que la eficacia de su vacuna disminuye con el tiempo y que una tercera dosis ofrece anticuerpos neutralizantes significativamente más altos contra COVID-19, incluidas las variantes beta y delta altamente infecciosas. Israel comenzó a administrar la tercera dosis de Pfizer el mes pasado a personas inmunodeprimidas y ya la aplica a todos los mayores de 50 años y al personal sanitario. Israel ha sido uno de los primeros países del mundo en aplicar la tercera dosis aunque se enfrenta a la cuarta ola de la pandemia. Se espera que Estados Unidos y varios países europeos comiencen en septiembre a ofrecer refuerzos de la vacuna a la población senior y personas inmunodeprimidas. Hacemos nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook para que nos mande mensajes, comentarios, y comentarios. Y también, por supuesto, si desea, tiene a su disposición también una línea en WhatsApp 3322420690. La feria de electrónica y tecnología de consumo más grande del mundo exigirá a los asistentes un certificado de vacunación. CES 2022 será la nueva edición de la feria electrónica y tecnológica de consumo más grande del mundo. Es una gran expo de exhibición en tecnologías de vanguardia e innovación convertido en el evento más influyente del calendario anual de ferias tecnológicas. Si la pandemia y las autoridades lo permiten, ésta se realizará en Las Vegas del 5 al 8 de enero de 2022 en el Centro de Convenciones y en el World Trade Center. Para asistir a este evento tan esperado por la industria y los desarrolladores, los organizadores tomaron la decisión de exigir que todos los asistentes estén vacunados. Es decir, quien quiera estar de manera presencial en el magno evento debe presentar un certificado de vacunación o al menos comprobar que ya está inoculado. Sin embargo, no se ha especificado cuáles vacunas aceptarán como válidas, ni si habrá excepciones por motivos religiosos o de extras de salud. También se valora si en un lugar de la vacuna se podría tomar en cuenta una prueba de anticuerpos negativa, o esta prueba negativa pudiera ser un requisito más. Este evento agrupa regularmente a miles de empresas del ramo tecnológico, pero en esta ocasión se esperan unas mil empresas que estarán físicamente en la feria. Este evento es uno de los más esperados de cada año, ya que es donde se hace la presentación de nuevos productos y servicios de la industria tecnológica, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en la línea a nuestro compañero Javier Corleto, él es jefe de TVUSAC de Guatemala y desde ahí nos presenta el más reciente informe, lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país. Javier, te escuchamos, adelante con la información. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus semana del 11 al 18 de agosto de 2021. En Guatemala los datos son los siguientes. 417.620 casos acumulados, 364.533 recuperados, 41.865 casos activos y 11.219 los fallecidos. Este viernes 13 de agosto el mandatario Alejandro Yamatey en cadena nacional decretó toque de queda además de otras restricciones con la finalidad de contrarrestar la cantidad de contagios que está aumentando de manera constante. A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, los contagios siguen aumentando al igual que el número de fallecidos. La red nacional de hospitales informa que ya no hay espacio para más pacientes con COVID-19. Varios hospitales han tenido que improvisar espacios para pacientes que siguen llegando con el virus. El presidente firmó un contrato para adquirir 4 millones de vacunas de AstraZeneca y anunció que de estas 2 millones serán destinadas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para inmunizar a un millón de personas. Estas vacunas, según el presidente Yamatey, se utilizarán para inmunizar a personas menores de 30 años. La necesidad de practicarse la prueba queda evidenciada en el área de atención instalada en la plaza barrio de la zona 1 de la capital de Guatemala, donde decenas de guatemaltecos se acercan para el hisopado. El reloj marca las 10.45 am y los números han sido repartidos. En total 150 pruebas para este miércoles en el laboratorio móvil. Algunos de los interesados hacen fila desde las 4.30 de la mañana. Se estima que a la plaza barrios a diario llegan más de 300 personas con la intención de hacerse el hisopado, pero solo dan 150 números. La situación que se está dando es que a las personas que han dado positivo en estos laboratorios móviles, se van a su vivienda sin haber recibido el kit para su tratamiento, ya que en estos laboratorios el gobierno no está proporcionando medicina. Un estudio revela el impacto de la pandemia en la salud mental del personal médico. Entre julio y septiembre del 2020 se realizó la primera medición del estudio Héroes COVID-19. En Guatemala es un esfuerzo multinacional en el que participan universidades, centros de investigación e investigadores de más de 30 países, incluida la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer informe de Guatemala publicado en abril de 2021 descubre el comportamiento y los desafíos que experimentan los trabajadores de la salud en diferentes entornos durante las primeras fases de la pandemia. Está constituido en un tamizaje preliminar cuyo objetivo es examinar los problemas de salud mental, conductuales y social del personal de salud. Uno de los primeros síntomas evidenciados ha sido el agotamiento emocional ocasionado por observar constantemente el dolor y sufrimiento de las personas, ya que a diario presencian la muerte de pacientes e incluso colegas. La afectación mental tiende a ser silenciosa, pero provoca un enorme impacto en la calidad de vida, explicó el epidemiólogo Dorian Ramírez Flores, coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para coronavirus la pandemia desde Ciudad de Guatemala, que estén bien amigos. Muchas gracias Javier, por supuesto un saludo, un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos guatemaltecos. Y vamos a la línea telefónica para saludar a Carla Ruiz Cabrera, ella es directora de Tierra Vienes Raíces Querétaro. Carla, bienvenida, qué gusto escucharla. Ay, muy amable, buenos días, muchas gracias por el espacio, al canal 44, es un gusto estar con ustedes. Toda suya, soy toda suya. Bueno, pregúnteme. Sí, bueno, lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia es que, bueno, este es un espacio especializado en temas de COVID-19, es un programa básicamente de salud. Sin embargo, hay que decirlo que esta pandemia ha pegado en diferentes frentes. En uno, que ni siquiera lo imaginaríamos, la migración, la movilidad de personas, buscando cada vez espacios menos concurridos y en los que se cree o se considera que habrá menos riesgo de contagio. ¿No es así, Carla? Sí, claro. La verdad es que la pandemia ha venido a transformar a toda la humanidad y a todos los sectores. Estamos viendo nuevas tendencias en el mercado inmobiliario en la pandemia en el 2021. La gente está dejando sus casos en grandes ciudades para mudarse a lugares más pequeños en busca más grandes, en busca de calidad de vida y más espacio. Las personas están empezando a migrar a ciudades más pequeñas y según el portal Viva Anuncio, ha incrementado un 37% la búsqueda de inmuebles a nivel nacional a partir de la pandemia. La gente tiene nuevas tendencias de búsqueda que no eran tan marcadas antes de la pandemia, que son espacios más grandes, terrazas, jardines, espacios donde se puedan poner una oficina o un salón de clases. Y evidentemente, pues el poder adquisitivo con la pandemia ha bajado. Entonces, la gente está también poniendo kilómetros de distancia por metros cuadrados. Según el portal también Viva Anuncio, se hacen cuenta y un por ciento de la gente le gustaría cambiar de casa para mejorar a espacios más grandes. Evidentemente, estamos enfrentando una nueva era, una nueva posición de la gente. De repente, pensamos que ya se acababa la pandemia que los todo mundo vacunado y regresamos a la vida normal, los niños nos iban a contagiar y oh, sorpresa. Estamos a punto de regresar a clases, ahora los pequeños y los jóvenes están contagiando. Entonces, esto está marcando una nueva tendencia en el mercado inmobiliario, evidentemente. Claro. Carla, cuéntenos, por favor, qué hay, qué opciones hay, si realmente hay opciones para estas personas que están buscando ciudades más pequeñas, incluso ámbitos hasta rurales. ¿Hay espacio para moverse hacia estos sitios? ¿Hay oportunidades? ¿Hay opciones? Y la otra pregunta es si efectivamente resultan más económicos que el vivir en las grandes ciudades. Sí, por supuesto. Sí, siempre hay opciones. Afortunadamente, tenemos mucho territorio. Hay ciudades que se están planeando y preparando y que, bueno, ya están con grandes procesos para recibir gente de todas partes del país. Hay muy buenas opciones a nivel nacional. Yo invito a todos los radioescuchas que si van a hacer un movimiento o están pensando en cambiarse a provincia, a zonas rurales, hagan una buena investigación. Lean, prepárense, busquen las métricas que son importantes para la persona que se va a cambiar y hagan una buena elección. Vayan y visiten, pregunten. Y un elemento clave que es un consejo que les quiero dar a los radioescuchas es que tener un buen broker que te ayude en el proceso de búsqueda y que te ayude en el proceso de transición de una ciudad a otra es muy importante. Escoge gente con experiencia, impresas que tengan años de experiencia y equipos de trabajo porque de eso va a depender para que la gente tenga un cambio de ciudad tranquilo y suave o se pueda hacer un desastre, literal, porque la gente no tiene experiencia. Yo les puedo comentar que hay diferentes métricas para las ciudades. Hay muchas ciudades que están nominadas en nuestro país para hacer estos espectaculares lugares donde vivir. Por ejemplo, el Times dice que las mejores ciudades son Baja California Sur y Puerto Escondido. Tenemos, según Raquia, las mejores ciudades para vivir son San Nicolás de la Garza, Saltillo, Colima, Mérida. Yo, hay métricas que yo sugiero que la gente investigue antes de tomar una decisión. Es importante que la ciudad que vayan a escoger vean cómo es la cohesión social, la satisfacción de servicio, la evaluación de la educación. O sea, qué tan buenas universidades y escuelas, el trabajo, sobre todo, que es muy importante. Antes de la pandemia, los límites geográficos estaban delimitados normalmente por el trabajo, donde se ubicaba el trabajo de las familias. Actualmente, con la tecnología, las familias, puedes trabajar donde sea. Hay muy buenas opciones. Querétaro es una de ellas, por supuesto. Somos una pequeña ciudad de dos millones, ubicadas al centro del país. Somos una hermosa ciudad industrial. Mérida, según las tendencias, toda la inversión va para el sureste. Mucha gente está invirtiendo y pensando en mudarse para allá. Pero es importante que la gente investigue y delimite bien qué es lo que quiere de cada ciudad, de la ciudad a la que se gustaría cambiar. Hay muchas opciones, hay mucha información. Prepárense y adaptense al ritmo de la estructura que van a seguir para poder hacer este cambio. Claro, porque nada más muy brevemente antes de despedirnos, Carla, ¿dónde se pueden consultar estas métricas? Mira, yo recomiendo, hay portales especializados que hablan sobre estas métricas. Yo recomiendo Viva Anuncios, la Moody, Inmobiliaria, Real Estate. Busquen en revistas y medios de comunicación de cuestiones inmobiliarias. Ahí vienen muchas encuestas y estadísticas y entrevistas de personas que pueden dar una información muy precisa de ciudades que podrán ser interesantes para los radioescuchos. Carla Ruiz Cabrera, directora de Tierra a Bienes Raíces Querétaro, muchas gracias por esta conversación. Muy buen día. Gracias, un buen día. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucha más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la obligatoriedad o no de las vacunas en algunos países. Están pidiendo ya estos certificados para permitir el ingreso a las personas. Ante el acelerado incremento de casos en el mundo por la variante Delta, varias naciones ya comenzaron a exigir la vacunación a sus ciudadanos y a los turistas que pretendan entrar a ciertos países. Algunas de las naciones que han comenzado a condicionar la vacuna a algunos sectores de la población son Francia, quien pide que todos los trabajadores de la salud se vacunen y también todo el que quiera ir al cine o subirse a un tren. Si no están inmunizados, deben presentar una prueba negativa para COVID-19. Australia, en donde exigen a empleados de hoteles de cuarentena contra la vacuna. En el Reino Unido, los trabajadores sanitarios, además de que los clubes nocturnos y otros recintos de entrenamiento, exigirán que los clientes presenten pruebas de estar completamente vacunados desde finales de septiembre. Grecia, trabajadores de la salud a partir de septiembre y personal de residencias de adultos en edad avanzada. Italia, a trabajadores de la salud. Rusia, trabajadores del sector de servicios. Y Arabia Saudita, a los trabajadores de los sectores públicos y privados. Aún no se especifica hasta cuándo tienen para vacunarse. Canadá está considerando exigir la vacunación contra la COVID-19 a ciertos roles y cargos del gobierno federal. Indonesia declaró obligatoria las inmunizaciones contra COVID-19 en febrero y en la capital Yakarta. Se advierte con multas de hasta 357 dólares por rechazar la vacuna. Arabia Saudita decretó la vacunación para todos los trabajadores del sector público y privado que quieran reintegrarse al trabajo presencial. También habrá que estar vacunado para entrar a cualquier establecimiento gubernamental, privado o educativo y para usar el transporte público, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, muy buen día. Antes de entrar a este tema de las vacunas, doctor, un apunte muy breve sobre la entrevista que escuchábamos hace unos minutos. Y es verdad que poco hemos reflexionado sobre esta movilidad que la gente está buscando a raíz de la pandemia. Ciudades más pequeñas, incluso el ámbito rural. Así es. Lo que se está buscando es que hay una buena conexión a internet porque ya nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casi cualquier lugar. Y doctor, sin embargo, me parece que vale la pena también considerar otros aspectos que uno a veces no los considera. Por ejemplo, el clima. Estamos acostumbrados a algún tipo de clima. Si nos vamos a un sitio al que no estamos acostumbrados, con ese clima se puede batallar. O, por ejemplo, luego se empiezan a extrañar las comodidades, yo lo diría entre comillas, de las grandes ciudades también, ¿no, doctor? Claro. Claro, Belén. Un fenómeno de verdad del que poco se habla y que resulta muy interesante porque lo que ha ocurrido durante esta pandemia es que hay familias que teniendo alguna propiedad adicional en la playa, en la sierra, en algún espacio diferente en donde hay menor densidad de población, han decidido refugiarse y con esto reducir el riesgo de contagio. Y tienes toda la razón. Ahí entran algunos aspectos interesantes como el tener conectividad a internet para seguir con las labores educativas, el trabajo, etcétera. Por supuesto, hay personas que estando en retiro han decidido el cambiar de residencia o por lo menos de forma temporal para evitar estos riesgos de contagio por COVID-19. Pero también, efectivamente, vienen otros aspectos, ¿no? El de la relación social que habitualmente han tejido, han formado con sus amistades y tal, lo cual sobreviene eventualmente con algún impacto emocional por no tener esa cercanía de nueva cuenta. Y es todo un fenómeno. Yo creo que ha sido muy bajo el número de personas, porcentaje, que han cambiado definitivamente de residencia con motivo del COVID-19. Más bien, lo que creo es que ha ocurrido que se han refugiado temporalmente durante las fases más intensas de la pandemia en este tipo de espacios que indudablemente representan menos riesgo. Claro. Y, doctor, habrá que pensarlo también a aquellos que tenemos niños en edad escolar. Claro. A veces en estos sitios más apartados las opciones de educación no son las mismas que se tienen en las grandes ciudades. Y también es verdad que en México, y a mí, a este punto yo quería llegar, doctor, me parece que esta pandemia también nos pone de frente a replantearnos el modelo de desarrollo urbano que hemos abordado hasta ahora o que tenemos hasta ahora. Tomemos como, por ejemplo, algunos países europeos, particularmente Alemania, que tiene estas comunidades de pocos habitantes, pero totalmente equipadas. Son comunidades, eso, de pocos habitantes, pero que tienen todas las comunidades y todos los servicios de las grandes ciudades. Lo que no ocurre en nuestro país. El campo, el ámbito rural, ha sido prácticamente abandonado durante muchísimos años. Sí, Belén. Fíjate que a inicios de la pandemia me tocó participar en un foro precisamente sobre las características, el desarrollo, el diseño de ciudades con motivo del riesgo de epidemias, de pandemias, etc. Y ese punto se abordaba muy puntualmente. Cómo existen características de las ciudades que pueden propiciar el mayor contagio, porque propician densidades muy altas por espacio y el número de población. En cambio, efectivamente, ciudades que pudieran tener espacios más amplios, además, para el mejor vivir en una vivienda que no esté tan constreñida en cuanto al espacio y que puede también eso tener un impacto sobre la salud pública, porque una vivienda más amplia representa la posibilidad de menos contagio con patógenos respiratorios, no solamente COVID-19. Estamos en contacto con patógenos respiratorios casi día con día. Entonces, este diseño, este visualizar a las ciudades también desde el contexto de evitar epidemias, de evitar pandemias, de mejorar la calidad de vida, etc., es muy interesante. Y sí, muchos expertos en materia de territorio y ciudad sugieren que, por ejemplo, ciudades de tamaño medio, con menor densidad, pero por supuesto con los beneficios de tener los servicios al alcance, etc., puede ser una excelente alternativa. Pues, un tema que quizá nos dé para abordarlo a mayor profundidad, pero queríamos hacer este apunte luego de esta entrevista que escuchábamos, donde efectivamente, y de acuerdo a las estadísticas, hay un interés, por lo menos, de moverse a otros espacios. Así que, bueno, ya tendremos oportunidad, por supuesto, de analizarlo a profundidad. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la obligatoriedad o no de las vacunas. Este enojo que hemos visto en muchos países de algunos grupos de personas que están en contra de la vacunación y que todavía están en contra, aún más, de que se les prohíba o se les restrinja su movilidad por no estar vacunados. Mira, Belén, este es todo un tema, pero tenemos que partir de un principio fundamental en lo relativo a los derechos humanos universales. Y dentro de los derechos humanos universales, el libre tránsito es importante y es uno de los cuales resguarda nuestra posibilidad de que si no hay un asunto legal que lo prohíba, podamos entonces tener esa movilidad local, regional, nacional, internacional. En ese sentido, y luego, bueno, voy a otro derecho humano fundamental, que es el de la salud, pero dentro de ese derecho humano no puede existir ningún asunto coercitivo para que tú te puedas realizar un determinado procedimiento médico. Cualquier procedimiento médico, cualquier terapéutica es bajo estricta voluntad, voluntad del paciente o del individuo en general. Y por lo tanto, no se puede obligar a vacunarse absolutamente a nadie en el mundo, ni contra COVID-19, ni contra ninguna otra enfermedad. Sí debe haber un trabajo exhaustivo para socializar la información correcta, idónea de las vacunas y con ese propósito lograr por convicción que más y más personas cada día tomen la buena decisión de vacunarse. Pero no se puede obligar. Y tampoco no se puede condicionar el ingreso a un país, a una región, etcétera, por motivo de no tener la vacuna. Sí, por medidas sanitarias, que son acuerdos internacionales, lo que se puede es solicitar que el paciente no entre enfermo a un determinado país o una determinada región por COVID-19, y de ahí la petición de que, ante la situación de no estar vacunado, sí se exhiba una prueba de diagnóstico negativa para evitar, y aquí el bien común está por encima del bien individual, para evitar contagios en la región, contagios en el sitio al que estamos accediendo. Entonces, en estricto sentido, todavía no identifico países que estén de manera absoluta exigiendo la vacunación para poder tener el ingreso, pero sí una prueba negativa, si no hay vacunación, una prueba negativa de PCR o de antígeno para poder entrar a la región, sobre todo PCR. Y también, Belén, en el momento que tú digas que debes hacer una pausa, porque habría otro detalle, los países que todavía están exigiendo un periodo de observación o cuarentena al ingreso antes de entrar en contacto social al país a donde vas. Con este punto regresamos, doctor, si le parece. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa breve. Usted no se vaya, volvemos con mucho más. Estados Unidos no baja la guardia e insiste a los integrantes de ciertos sectores de la población para que se vacune. Para incrementar el número de población vacunada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ordenó a su personal sanitario que se vacune contra la COVID-19. Los cuerpos comisionados del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos también tendrán que vacunarse inmediatamente, según el comunicado de este Departamento de Salud. Por cierto, es esta dependencia la más reciente autoridad federal que hace obligatoria la vacunación contra la COVID-19. Recientemente, el Pentágono adelantó que buscará la aprobación del presidente Joe Biden para exigir a 1.3 millones de militares que se vacunen contra COVID-19. El Departamento de Asuntos de Veteranos también anunció una medida similar. Por su parte, el estado de California decidió que todos los profesores de este estado deberán vacunarse contra la COVID-19 o realizarse exámenes semanales. El número de casos de COVID ha aumentado en las últimas semanas y las autoridades consideran que la variante Delta es la causa. Para proteger a los niños que aún no pueden ser vacunados, se busca que los docentes sí estén inmunizados. California es el primer estado del país en adoptar esta medida y es que la vuelta a las escuelas ha estado amenazada por el aumento de infecciones, con más de 10.000 casos por día en el estado, un aumento de 10 veces en dos meses. Afirma el sector salud que los no vacunados lideran el número de contagios y hospitalizados, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, ya nos exponía usted cuál es la situación entre aquellos países que dan opciones para el ingreso, no solamente territorio, sino incluso algunos sitios como bares, restaurantes, cines, plazas, opciones entre presentar una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación. Pero hablaba también usted de otro aspecto muy interesante, doctor, que prevaleció sobre todo al inicio de la pandemia, las famosas cuarentenas cuando alguien viaja a otro país. Y que siguen estando presentes en algunos países, Belén. ¿En qué consiste? Algunos países han establecido que los viajeros procedentes de determinados países que están teniendo una alta intensidad de contagios, cuando llegan a ese país deben someterse a una breve cuarentena en lo que se realiza una prueba de PCR ya en el lugar de llegada, pero mientras tanto, aislamiento, teniendo resultados de la PCR, ya se da, digamos, la anuencia para que se acceda a la convivencia social, protegida, por supuesto, con los protocolos de prevención estrictos. Pero sigue ocurriendo en algunos países asiáticos, sobre todo en personas que van a tener periodos más largos de estancia en aquellos países o que van para algún propósito laboral, por ejemplo, etc. Cuando el propósito es turístico, frecuentemente es aceptado la prueba de PCR negativa que lleves de tu país de origen, siempre y cuando tenga una vigencia no mayor a 48 horas. Es decir, debiste haberte la realizado casi de manera inmediata, poco antes de abordar el avión a tu destino. Entonces, también eso está ocurriendo. Los países han ido adoptando sus formas de prevención, de incremento de contagios a partir de los procesos inmigratorios, ya sea prolongados o temporales o con motivos de turismo. Por ejemplo, hay países que han sido más radicales. Recordarás que en la primera ola de la pandemia mundial que ocurrió entre los meses de junio y agosto del 2020, hubo países que cerraron puertas a vuelos procedentes de determinadas regiones o países también. Por ejemplo, hubo un momento en que Estados Unidos cerró fronteras a México. Hubo momentos en que Europa cerró vuelos procedentes de algunos países de América Latina. Estados Unidos cerró vuelos procedentes o cerró las puertas a vuelos procedentes de algunos países europeos que estaban teniendo en ese momento altos índices de contagio cada día. Lo hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda, el que se considera que es el país más exitoso en el control de la pandemia. Y una de las medidas que adoptó es cierre de puertas para vuelos procedentes de tal, 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 tal país o región, en donde había mucha intensidad. Entonces, en resumen, muchas son las estrategias que han ido adoptando algunos países. Que si algunas de esas estrategias han tocado los límites o trastocado los límites de los derechos humanos, es muy probable, es muy probable. Habría que ver caso por caso, pero en ocasiones para la decisión sanitaria que tomó la autoridad determinada, pues tuvo que ver con seguridad nacional, bien común, bien colectivo de su propia población. Y, pues ahí entonces estamos ante la balanza del respeto al derecho humano universal del tránsito y del acceso, pero también de evitar el incremento de la pandemia en el país correspondiente. Ahí, pues indudablemente son temas de debate, son temas escabrosos, un poco de polémica, pero la pandemia así ha sido, de decisiones polémicas, ante una situación sin precedente, con tanta intensidad y con tanta letalidad. Bueno, doctor, y que ni lo diga, ¿no? Ahora que estamos próximos a regresar a las aulas de manera presencial, que ha sido otro gran debate y otra gran polémica. Doctor, antes de despedirnos, retomar lo que ya usted aquí ha planteado y hemos planteado en esta mesa, que a final de cuentas, la decisión de vacunarse o no es personal, y como usted mismo lo ha dicho, no se le puede obligar a nadie a vacunarse. Así es. Sin embargo, sí, hacer este llamado a que la decisión sea tomada con base en información. Eso es. Información fidedigna, científica, real, objetiva, que nos puedan ayudar a realmente tomar una decisión. Si una vez teniendo toda esta información, uno decide no vacunarse, doctor, solamente tener la plena conciencia que compartimos un espacio público. Claro. Y que se trata de protegernos todos. Si esa persona decide no vacunarse, que sea consciente, entonces, de que no puede andar por el mundo libremente como si estuviera inmunizado o estuviera vacunado. Totalmente de acuerdo, Belén. Tú lo has dicho puntualmente. La vacuna me protege a mí, pero protege a mi entorno. Y entonces la vacuna, además de ser una extraordinaria herramienta de prevención de la enfermedad, y sobre todo de enfermedad grave, es indudablemente una estrategia de compromiso social, es una estrategia de solidaridad compartida, es una estrategia que debemos adoptar todos por el bien común, no solamente por el bien personal. Así es, doctor, muchas gracias, como siempre. Gracias, Belén. Un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.